¡Sigue! ¡Bien! 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 1, 2, 1, 2, 1. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ago hecho la semana! I love you, man, 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 man I love you I love you I guess I just need a song to start I want you 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 I need I want you 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Estoy listo! ¡Aplausos! 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 ¡Viva! 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 Intenso. Bueno, es agradable jugar con tanta cantidad de gente, pero... Claro, típico de estos partidos, muy aguerrido, muchas piernas fuertes, hartas tarjetas amarillas, muchas pulsiones, pero espero que la gente se haya divertido, o sea, al final esa es la idea, dar un espectáculo para la gente. Una motivación más porque venía recién apareciendo en las canchas y la verdad es que qué mejor que llevarse un pequeño reconocimiento por el esfuerzo que uno hace durante el partido, así que muchas gracias por este premio. Un saludo para la gente de Pichidegua, para la gente de acá de Patagua, de Patagua Cerro. Estoy muy contento con el cariño que me entregan y un saludo también para la gente de Multiligas porque la verdad es que la iniciativa que han tenido este año ha sido muy buena, ha entretenido meterse a internet y poder estar al tanto de todo lo que sucede en el campeonato.